El día de hoy les traigo a 10 raperos nuevos que quiero recomendarles, espero les agrada el video y me regalen un like y un comentario, el link de todos los videos que estoy por mostrarles se los dejo en la descripción para que pasen a verlos completos. El primer recomendado es, Facco, aquí se los dejo. Está toda la vida cara, si es por ella te disparará la cuarenta y se te dio una caja. Pon a pensar sobre esa mierda que vive en tu cabeza, que si te va muy mal, te soy sincero, eso no me interesa. Los segundos recomendados son, Lil Luque, y Correici, aquí se los dejo. Claro me siento prendido con toda la mente, se me viene al tiro, ando ya muy avanzado, camino hacia el frente, nunca me he dejado, sigo bien consciente, ay nunca solta los guas. Los terceros recomendados son, Vecindario, Cardeña, y Bandido, aquí se los dejo. La mas viene cuando quieres y no tienes se retiran, de que se trata esto, pura pinche hipocresía, yo me la sigo malilla de la esquina con pandilla, con todo. Hablan de mi sin haberme conocido, me tachan de malviviente, soy su fruto prohibido, para tener mi respaldo hacia pasar por a... Los cuartos recomendados son, Gravis, Panchito, y Quitus de Parques Clan, aquí se los dejo. Me fui en un viaje, hice un equipaje, guache con pita, lo que le traje, algo de veneno, pero muy bueno. Ya se la sabe, el pinche Gravis ya se puso grave, si usted me señala no me importa nada por andar. Mal, aquí sigo carnal, cuando ando bien prendido no hay quien me pueda parar. El quinto recomendado es, el pinche Cuete, aquí se los dejo. Yo lo destino cholero, fue mi camino con tatuajes en los brazos marcados que dan los pasos, con bigotes largos y una buena por un lado pelo. Tu destino cholero, una vida por el hiero, rosario bendito que jamás yo me lo quito, regalo de mi madre bendiciones de... El sexto recomendado es, Constelación 21, aquí se los dejo. Rima compleja es lo que aquí escribimos, ni putas ni moni son lo que... Todo sincero, sin una farsa andamos, con todo se prende la... Ya se la sabe, venimos rompiendo las instrumentales. Siempre por las calles vamos haciendo desmadre. El séptimo recomendado es, Dante R2U, aquí se los dejo. Mi puesto y por supuesto sé, que de rap aún no vivo, pues se aplausos no se viven, pero como da el motivo en esta vida, hija de perra. Si algo pasará, la noche será, mi boca dirá lo que está bien, todo sigue igual, mi vida no... El octavo recomendado es, Lask, aquí se los dejo. Hagan un espacio que viene el king, rimas pobres pero soy feliz. Ni la muerte tan mala, ni la vida tan buena, a final de cuentas todo el tiempo se lo lleva. Gangsta, mierda la que miles atascan, yo, face to face con quien sea, soy mi propio jefe y todo a mi manera. Si quieren paz, prepárense pa' la guerra, que aquí no les dejo. El noveno recomendado es, Agnidal, aquí se los dejo. Me importa los tropiezos, las personas que critican del comienzo del RHA, si no has hecho más que yo, no me venga a criticar. Mire su persona luego, entrar al ascender, cada sol en la mañana y en la tarde anochecer, el tiempo ya va cambiando y no quedarme con el miedo de que... Y el décimo recomendado es, código 4 doble 7, aquí se los dejo. Mente perdida por tanta fumada, a las 10 de la mañana sin desayunar nada, solo estoy con la mal viajada. Es algo negativo porque, mi cuerpo seguirá pidiendo más, otra piedra, otra bacha para relajar, y nunca... Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior. Un saludo para, los de la W. Lil Luqui. El poeta oficial. Yozmar Gigabytes. Mikey Aguilar. Bachas ML954. Baddandy. MC Crister. Galaxy Records. MCSOR. Raúl ARM. MCMANU1. JRFlow13. Y por último un cordial saludo para Santa Unión Marco Díaz quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos. filtrar. No. 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 ¡Suscríbete!